Este seminario tiene que ver con los temas que vengo trabajando desde hace muchos años, tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación. Eso está fundamentalmente referido a las tecnologías en la educación, las prácticas educativas desde una perspectiva contemporánea. Y quiero decir que acá hay mucho análisis para hacer, porque estos temas que a veces nos resultaban sofisticados, lejanos, en la pandemia ha quedado claro que son totalmente centrales para el sistema educativo. La inclusión digital, qué acceso tenemos docentes y estudiantes a la tecnología, qué prácticas de la enseñanza se pueden llevar adelante en entornos tecnológicos, cómo esto conecta muy bien con la cultura infantil y juvenil, porque nuestros estudiantes cuando tienen pantallas a disposición, pasan ahí gran parte de su tiempo. Estos son todos temas que nos atraviesan no solo desde la perspectiva de la docencia y las instituciones educativas, son temas también para las familias, en las casas, temas que requieren tomar una posición, un punto de vista, hacernos preguntas correctas, generar intervenciones que sean profundamente educativas. Entonces estamos debatiendo con mis colegas presentes en el seminario todas estas cuestiones. Y acá quiero señalar que hay una cuestión de época, cosas que tal vez hubiéramos dicho, no, esto no es para mí, no, esto no es para el aula. Hoy tiene otro sentido, porque las tecnologías atraviesan las formas en las que se construye el conocimiento, en las que trabajamos, en las que vivimos en muchos sentidos nuestra sociabilidad. Entonces las tecnologías nos atraviesan de maneras múltiples. Entonces la pregunta es cómo no aparecerían en la escena de la educación. Ahora bien, cuando lo hacen, y creo que acá está la cuestión a debatir, lo que queremos es que esto traiga unas comprensiones más profundas, aprendizajes más duraderos, estudiantes más comprometidos, que pueden mirar estas tecnologías desde una perspectiva crítica y además abordar a partir de esos aprendizajes una comprensión diferente del mundo, donde se sienten más protagonistas, donde sienten que pueden generar transformaciones. Entonces, para llegar a ese punto tenemos que trabajar mucho, tenemos que repensar nuestras prácticas y mirar que el tiempo pasa, en esta época en la que nos toca vivir muy aceleradamente, las cuestiones mutan con mucha velocidad y esto requiere comprensión, posición crítica, pero también replantearnos las cosas que hacemos habitualmente, en un sentido que siempre juega en favor del aprendizaje. Creo que la primera etapa de la pandemia fue muy difícil, el compromiso fue seguir educando, un compromiso de sentido político, pero en el que muchas veces se hizo lo que se pudo, mandábamos cosas, entonces era una preocupación porque los estudiantes tuvieran algo para hacer, que hubieran recibido algún tipo de material, con explicaciones, con ejercicios. A medida que pasó el tiempo de la pandemia, aparece esto que señalabas, docentes que empiezan a hacer las cosas diferentes, que empiezan a experimentar. Y cuando esto ocurrió, fue muy valorado por los estudiantes, no solo por el esfuerzo que estaban haciendo sus docentes, sino porque empezaban a ver que había posibilidades pedagógicas en el marco de la escuela que les resultaban mucho más interesantes, mucho más atractivas. Entonces, lo que queda después de la pandemia es, por un lado, docentes que están mucho más habituados a trabajar con tecnología, esa es una muy buena noticia, pero también estudiantes que demandan y que dicen ¿por qué ahora no hacen más videos, por ejemplo? ¿O por qué no podemos estar trabajando tal vez en un grupo de WhatsApp, como señalabas, interactuando entre todos para generar algo que sea original? Y ahí es donde se está jugando hoy mucha tensión. Hay una cierta señal o con preocupación la posibilidad de que la vuelta a la presencialidad nos haya llevado un poco atrás, como si no hubiera pasado nada. Pasaron un montón de cosas, hay marcas en nuestra subjetividad que quedaron después de la pandemia, pero también transformaciones muy profundas en la sociedad, en modos de vivir, en modos de trabajar, en modos de estudiar. Y la escuela, de nuevo, tiene que estar inscrita en el momento de la historia en el que le toca ejercer su práctica. Y esto no puede llevarnos atrás de la pandemia. Estaríamos perdiendo una oportunidad tremenda, no solo de ser más contemporáneos, sino por el hecho de ser más contemporáneos, ser más inclusivos. Nuestros estudiantes son sujetos culturales de este momento de la historia, de esta época, atravesados por las tecnologías, y quieren en la escena del aula encontrar esos objetos culturales contemporáneos que los atrapan, tales como los videojuegos. ¿Por qué no haríamos eso si eso redunda en aprendizajes más profundos? Ahora bien, hay un desafío que tiene que ver con la inclusión, y todavía estamos en deuda en términos de inclusión digital. Necesitamos garantizar el acceso a conectividad de calidad, el acceso a dispositivos, para que esas escenas no solamente ocurran, sino que lo hagan en un marco de profunda igualdad. Lo que vislumbro es que la inteligencia artificial generativa, que de esta estamos hablando en los últimos meses, y que tiene estas interfaces que nos permiten relacionarnos con sus despliegues, más allá de que sepamos mucha o poca tecnología, viene a traer un hackeo al sistema educativo probablemente más fuerte que el de la pandemia. ¿Por qué? Porque, primero, porque va a alterar de maneras que todavía no terminamos de tener claras cuáles son todas las formas de nuestra vida. Pero en lo concreto, específico del sistema educativo, ya empieza a hackear uno de nuestros puntos más resistentes que tiene que ver con la evaluación. La mayor parte de las evaluaciones que tomamos en todos los niveles del sistema educativo se pueden resolver con inteligencia artificial generativa. Y los estudiantes lo empiezan a advertir. Entonces, no nos va a quedar más remedio que empezar a pensar qué hacemos, por ejemplo, con la evaluación. Pero el replanteo va mucho más allá. Es un planteo que nos tiene que poner rápido a experimentar con inteligencia artificial generativa. No para usarla indefectiblemente, sino para entender qué significa, cuáles son sus alcances, cuáles son las posibilidades que ofrece. Esto es un fenómeno que de cara a la docencia tiene que ser rápidamente abordado. Hay que meterse en el tema, hay que entender el tema, hay que poner manos en la masa, empezar a experimentar. Y a veces, como ya hemos visto en otros momentos, las y los estudiantes pueden ser un tremendo compañero de aventuras. ¿Por qué? Porque ellos ya lo están haciendo en muchos casos. Y pueden ser quienes nos traigan a la mesa nuestras posibilidades de interactuar con la inteligencia artificial generativa, pero nosotros somos los que enseñamos. Y entonces tenemos que empezar a pensar propuestas donde esto tenga sentido, donde esto pueda, de nuevo, ser mirado críticamente, donde esto favorezca, por ejemplo, caminos alternativos a la hora de aprender. Y eso también es más inclusión. Y si es más inclusión, es algo a lo que yo no renunciaría.